Bien, lo que hemos visto hasta ahora son casos en los que los médicos tienen que actuar en situaciones problemáticas que involucran humanos sin conciencia. Por contraste, preguntar si los médicos pueden matar a pacientes conscientes y autónomos si los pacientes lo piden es un cuestionamiento directo al núcleo de la ética hipocrática tradicional. Si la respuesta es sí, entonces el hecho de que un paciente pida morir repetidamente significa que la familia, los médicos y los jueces no están obligados a decidir sobre su vida y su muerte. Después de todo, se trata de la vida del paciente y mientras el paciente sea capaz de tomar una decisión documentada, entonces, ¿quién mejor para decidir si merece la pena vivir? ¿Acaso el paciente no tiene derecho a pedir esta ayuda y si un médico está dispuesto a prestársela, por qué debería obstaculizar la ley? Sin embargo, cuando un paciente pide ayuda para morir y el médico le suministra una inyección letal, no hay ninguna forma de disimular lo que ocurre. La intención del médico es bastante clara. Indudablemente se trata de un asesinato, no de permitir morir, o de algún otro término que trate de encubrir ese acto. Políticamente, es aquí donde se está librando la batalla más enérgica contra la ética de la santidad de la vida humana. Las historias que siguen a continuación muestran algunas de las formas en que se está ejerciendo presión para que se produzca un cambio. En 1989, Janet Atkins, una mujer de 54 años, sufría las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer. Todavía podía hablar con bastante coherencia y jugar al tenis, pero ya no podía leer un libro o escuchar música. Sabía, ella sabía que podía vivir algunos años más, pero que, en la fase final, que podría durar varios años, no podría reconocer o comunicarse con nadie y que estaría acurrucada en la cama con la mente completamente ira. Naturalmente, no quería acabar su vida de este modo. Creo que nadie quisiera eso. Como el Alzheimer no tiene cura, entonces ella decidió que quería morir mientras todavía fuera capaz de pensar con coherencia. Naturalmente. Ella había oído hablar de un médico de Michigan, el Dr. Jack Kevorkian, que había inventado una máquina del suicidio y se ofrecía a ponerla a disposición de cualquier persona que tuviera una enfermedad incurable y que quisiera morir. En esa época, Michigan no tenía leyes en contra del suicidio asistido. Hay una película que cuenta la historia de Jack Kevorkian. La película se llama El Dr. Muerte. Es muy recomendado, es una película documentada. Bien, la cosa es que Janet Atkins contactó con Kevorkian, que habló con ella de su deseo de morir. Y luego le pidió que consiguiera que su médico le enviara su historial médico. Después de haberlo estudiado, Kevorkian accedió a ayudar a Atkins. Un año después, Atkins viajó a Michigan con su esposo y sus tres hijos. Kevorkian se reunió con ellos en una habitación de un hospedaje y grabó un video donde se tenía una conversación con Janet y su esposo. En la cinta, Janet Atkins sonreía de vez en cuando. Hablaba de cosas que ya no puede hacer y de las ganas que tenía de irse de esta vida con dignidad. Kevorkian le pregunta qué diría a las personas que dicen que está obrando mal. Y ella solo atina a contestar que lo siente mucho, pero ella solo quiere irse. La familia de Janet estaba preparada para apoyar su decisión. Las clínicas, las iglesias y las funerarias se habían negado a proporcionarle una habitación cuando dijo para qué la quería. Entonces, instalaron una cama en una furgoneta. Condujeron hasta un parque público. En el interior, Janet estaba tumbada en la cama y Kevorkian abrió una vía intravenosa en su brazo. Por esa vía fluía una mezcla indolora de sal y agua. Janet movió un interruptor que cambiaba el fluido por un sedante y también pulsó un temporizador que pronto dejaría pasar el cloruro de potasio al gotero. Como resultado del sedante, Atkins cayó en un profundo sueño. Poco después, el cloruro de potasio hizo efecto y su corazón se detuvo. Janet Atkins murió. Entonces Kevorkian se lo notificó a su familia y a la policía. Bien, antes de saber qué sucedió después, quiero preguntarles lo siguiente. Si ustedes hubieran sido jueces, ¿qué habrían decidido? ¿Creen que Kevorkian debía ir a la cárcel? Pueden detener el video y pensar en algún argumento, si están a favor o en contra, de que Kevorkian debía ir a la cárcel. Sigamos. Veamos lo que sucedió. El fiscal del distrito local intentó procesarle por asesinato, pero el juez rechazó la petición porque no había ninguna prueba de que Kevorkian hubiera hecho otra cosa que ayudar a Janet Atkins a suicidarse. Y esto no iba en contra de la ley. No era ilegal. Kevorkian ayudó más adelante a otras 20 personas más a suicidarse. En 1992, la Asamblea Legislativa de Michigan aprobó una ley que convertía el suicidio asistido en un delito. Kevorkian siguió ayudando a enfermos terminales a suicidarse. A pesar de eso. Tras su declaración pública de que había ayudado a una persona a suicidarse en 1993, fue acusado de haber violado la nueva ley. Entonces le internaron en la cárcel. Él rechazó la fianza e inició una huelga de hambre. Muchas personas lo apoyaron. Apoyaron a Jack Kevorkian. Un juez señalaba que esa nueva ley era inconstitucional, argumentando que era una intrusión innecesaria en las decisiones personales basadas en creencias morales personales. En los periódicos también se apoyaba esta decisión y se decía que los legisladores de Michigan deberían crear una ley que protegiera a las personas desesperadamente enfermas del suicidio irreflexivo al tiempo que reconocieran su derecho a decidir racionalmente morir con dignidad. Tras 17 días sin comer y en medio de una gran publicidad en toda la nación, a menudo muy favorable, Kevorkian salió de la cárcel bajo fianza y ayudó, siguió ayudando a otros enfermos terminales a morir, a terminar con su vida. En otra ocasión, cuando fue procesado en otro lugar, el jurado vio un video doméstico de un paciente, Thomas Hyde, que es el de la imagen, el de aquí, el que sale en la película también, en el documental. Ese video fue grabado aproximadamente un mes antes de que muriera Hyde. En el video, Hyde, que padecía un desorden nervioso debilitador conocido como esclerosis lateral amiotrófica, describía cuánto quería acabar con su vida, pues sufría demasiado. El jurado vio ese video y absolvió a Jack Kevorkian. Uno de los jurados, que era una enfermera, dijo después del juicio, No creo que sea nuestra obligación elegir por otra persona cuánto dolor y sufrimiento puede soportar. El dolor de Hyde, al parecer, era insoportable. En el video doméstico que grabaron, sale diciendo, end this, termine en esto, ya no puedo soportar el dolor que le está causando a esa enfermedad, ya no podía soportar. Otro juez dijo que creía que un individuo tiene derecho a decidir sobre lo que le sucede a su propia vida y su cuerpo, y no el gobierno o la asamblea legislativa en ese caso. En Inglaterra, en 1991, Lillian Boyce estaba muriendo. Llevaba 20 años padeciendo un tipo de reumatismo articular extremadamente doloroso. A los 70 años se le habían formado úlceras y abscesos en los brazos y las piernas, y tenía vértebras fracturadas, hemorragias internas, las manos y los pies deformados, las articulaciones hinchadas, y gangrena debido al tratamiento con esteroides. El simple hecho de tocarla le causaba un gran dolor. Ella decía a su familia y al Dr. Cox, el reumatólogo que la había atendido en los últimos años, le decía que había llegado al punto en que quería que la ayudaran a morir. El Dr. Cox la entendía, pero dijo que no podía hacerlo. Entonces la señora Boyce le dijo que quería interrumpir el tratamiento. El doctor accedió, pero esto aumentó fatídicamente los dolores. Los testigos decían que nunca habían visto a alguien tan consumida por el dolor como la señora Lillian Boyce. Días después, ella todavía gritaba de dolor y le volvió a decir al Dr. Cox que quería morir. Sus dos hijos, que estaban con ella, apoyaban su petición. Después de que una inyección de heroína no consiguiera aliviar el dolor, el Dr. Cox le inyectó dos ampollas de cloruro de potasio, una dosis doble de una droga letal que no tiene propiedades curativas o analgésicas. La señora Boyce se relajó y por primera vez, después de mucho tiempo, su hijo pudo agarrarla de la mano. Luego murió. El Dr. Cox escribió en el parte médico los detalles de la inyección que le había suministrado. En ese momento nadie se quejó. Pero días más tarde, una enfermera católica que normalmente no trabajaba en esa sala, leyó el parte e informó a la dirección, que llamó a la policía. Para entonces ya se había incinerado el cuerpo de la señora Boyce y no era posible demostrar que el cloruro de potasio le había causado la muerte. Se acusó al Dr. Cox de intento de asesinato y le declararon culpable. El juez le dijo que había transicionado su indiscutible deber como médico y le condenó a doce meses de libertad condicional. Pero el consejo médico general dijo que, aunque el médico podía mitigar el dolor y el sufrimiento, está completamente fuera de su deber acortar la vida para liberar el sufrimiento. No obstante, añadió el consejo, habían decidido templar la justicia con la compasión y no le impedieron de seguir ejerciendo su labor como médico. Los partidarios de la eutanasia voluntaria existen desde hace mucho tiempo. Hasta hace muy poco, sin importar lo convincentes que fueran los argumentos o las historias de los partidarios de la eutanasia voluntaria, siempre se encontraban con el frío realismo político de que, en ningún país del planeta, en ningún lugar del mundo, se permitía a los médicos o a cualquier otra persona acabar con la vida de las personas que pedían morir. ¿Qué nación del siglo XX estaría preparada para tomar la delantera en un terreno en el que ningún régimen jurídico se había adentrado antes? Hoy en día conocemos la respuesta. Holanda. ¿Cómo es que se llegó a esto? ¿Cómo es que se llegó a aceptar legalmente en Holanda el que los médicos puedan llevar a cabo la eutanasia voluntaria sin miedo a ser procesados? Veamos una breve historia de esto. La historia comienza con una situación muy conocida. Una anciana incapacitada que vive en un asilo y quiere morir. Generalmente los médicos esperan a que se presente alguna enfermedad. Y cuando esto sucede no utilizan medios para contrarrestar esa enfermedad, sino que permiten que la naturaleza siga su curso, por así decirlo. Puesto que los ancianos podrían tardar mucho tiempo en morir. Algunos profesionales de la salud lamentaban el hecho de que no tenían el valor suficiente como para responder de forma más activa ante una petición persistente y bien fundada de ayuda para morir, pues los ancianos en esos cendros pedían morir muchas veces. En 1971, Gertrude Aposma tuvo el valor de actuar. Quizás tuvo más valor que otros porque, en este caso, la mujer que pedía morir era su madre. La madre de la doctora Aposma había sufrido una hemorragia cerebral que la había dejado parcialmente paralizada, sorla e incapacitada para hablar sin dificultad. En el asilo en que vivía, la habían atado a la silla para impedir que se cayera. Ella suplicaba repetidamente a su hija que pusiera fin a su vida. La doctora Aposma dijo en una ocasión, cuando veía a mi madre una ruina humana colgando de esa silla, no podía soportarlo. Entonces le puso a su madre una inyección de morfina que acabó con su vida. Luego se lo dijo al director del asilo, que informó de la muerte a la policía. La doctora Aposma fue acusada de asesinato piadoso. La pena prescrita era de 12 años de cárcel. Y aunque la declararon culpable, solo la condenaron a una semana de libertad condicional al final. El resultado sugiere, en gran medida, una aceptación de lo que había hecho. Esto se vio reforzado cuando otros médicos firmaron una carta abierta al ministro de justicia de Holanda, en la que decían que habían cometido el mismo delito. O sea, Aposma no estaba sola en lo que hizo. Un grupo de personas del pueblo de la doctora Aposma también decidió crear una sociedad para la eutanasia voluntaria, que al cabo de cierto tiempo ya contaban con más de 2.500 miembros. Tras el juicio de Aposma, el Real Colegio Oficial de Médicos de Holanda reconsideró su actitud hacia la eutanasia voluntaria. El colegio sugirió que, si un médico, tras considerar todos los aspectos de las circunstancias de un paciente, acortaba la vida de un paciente incurablemente enfermo y en proceso de morir, un tribunal no debería decidir si había un conflicto de intereses que pudiera justificar la acción del médico. Años después, el Real Colegio Oficial de Médicos de Holanda había adoptado una postura firme en favor de la eutanasia voluntaria. Proponía que se permitiera la eutanasia en circunstancias como las siguientes condiciones. Solo podrían practicar la eutanasia los médicos. Otra condición es que tendría que haber una petición explícita del paciente en la que no hubiera la más mínima duda del deseo de éste de morir. Además, la decisión del paciente tendría que ser documentada, libre y persistente. Otra condición es que el paciente tiene que estar padeciendo de una situación de dolor y sufrimiento insoportables y sin esperanzas de mejoría. Además, es preciso que no haya otras medidas para hacer soportable el sufrimiento del paciente, es decir, que no haya maneras de paliar su dolor. El médico también debe ser muy cauteloso al tomar la decisión y debe solicitar opiniones de otros médicos, psicólogos y psiquiatras de manera independiente. Estas condiciones no exigían que el paciente estuviera en un estado terminal, sino solo que la situación fuera insoportable y no hubiera esperanzas de mejoría. Hemos visto que muchas personas con enfermedades terminales consiguieron poner fin a sus vidas. El deseo de los ciudadanos de tener control sobre cómo morir es creciente. Respecto a esto, hay una anécota muy interesante. Hay un autor llamado Derek Hanford que tiene un libro titulado Final Exit o Salida Final, traducido literalmente. Este libro describe métodos para poner fin a la vida, incluidas listas de drogas letales y las cantidades necesarias para tal fin. Resulta que hubo un momento en el que se intentó censurar ese libro, pero no se logró censurarlo. Y, de hecho, ese libro tuvo un éxito sorprendente, pues alcanzó el primer puesto en la lista de libros de consejos más vendidos del New York Times. Este hecho indica que son muchas las personas que desean esta información, de tener el control sobre cómo morir. Este deseo supone un fuerte revés para la ética de la santidad de la vida humana. Casi todas las muertes que he contado aquí son particularmente tristes. Sin embargo, si defendemos el derecho a la muerte digna, hay ventajas morales en este aspecto. Como ya sucede en Holanda, las ventajas podrían ser algo así como las siguientes. Los pacientes podrían tener una buena atención médica hasta el momento de su muerte. Su familia puede estar con ellos y brindarle apoyo y sin el temor de ser procesados luego. Nadie se tendría que pasar las noches despierto preguntándose si la policía llamaría a la puerta. El problema que se discute en los tribunales de varios países es si se debería permitir a la gente morir de esta forma. En el Perú, el caso de Ana Estrada es paradigmático. Ana Estrada es la persona que aparece aquí en la silla de rueda. Ella es Ana Estrada. Ella es la primera persona que ha solicitado al Estado peruano por su derecho a morir dignamente cuando ella lo decida y obtuvo el fallo a favor por parte del Poder Judicial en febrero de 2021, en febrero de este año. Ella padece una avanzada poliniositis. Esta es una enfermedad degenerativa y autoinmune que ha paralizado casi todos sus músculos. Es un caso muy interesante y paradigmático en Latinoamérica. Entonces, cuando se reconozcan en otros países los derechos de los pacientes a determinar cómo morir, tal y como sucede ahora en Holanda y algunas otras partes del mundo y esta es una tendencia creciente, la tradición hipocrática sufrirá una modificación aún mayor. ¿Se llegará a considerar que una buena práctica médica en el caso de un paciente incurable o con una enfermedad terminal incluye la eutanasia si el paciente la pide de forma libre y estando bien informado? No matarás es uno de los famosos diez mandamientos. Cuando los médicos matan activa e intencionadamente a sus pacientes al margen de lo próxima que esté su muerte o de cuánto lo hayan suplicado se está violando una de las reglas morales más firmes que nos han enseñado. Sin embargo ahora está sucediendo lo que tiempo atrás era impensable para la profesión médica. La eutanasia voluntaria se ha consolidado firmemente en Holanda donde cuenta con el apoyo de más del ochenta por ciento de la población según ellos no ven una pendiente resbaladiza una tendencia preocupante. tanto los capellanes católicos como protestantes de los hospitales la aprueban y de hecho participan regularmente en dar apoyo a los pacientes que eligen la eutanasia. Lo que ha sucedido en Holanda tendrá un efecto en la práctica de la medicina en todo el mundo y en nuestras ideas sobre la santidad de la vida humana. Ahora viene un punto importante realmente importante y es el siguiente La experiencia holandesa con la eutanasia puede no ser fácilmente reproducible en otros países. Recordemos que Holanda es un estado de bienestar que proporciona un alto nivel de asistencia médica y seguridad social a todos sus ciudadanos. Ningún paciente necesita pedir la eutanasia porque no pueda pagar una buena asistencia médica. Además todo el mundo en Holanda tiene su médico de cabecera y normalmente le atiende ese médico durante muchos años. Los médicos y los pacientes llegan a conocerse bien a lo largo de una prolongada relación y esta es una situación muy diferente de la práctica médica moderna en muchísimos otros países. Así pues el sistema holandés no va a ser un modelo a seguir indicado para todos los países a menos que se tenga un estado de bienestar en el cual la salud sea un derecho bien respetado. Pero nada parece más seguro que esto. En los próximos años los ciudadanos de otros países se unirán a los holandeses para encontrar un modo de conseguir el control sobre cómo morir. Entonces cuentan ¿Crees que la argumentación ofrecida es suficiente para defender la eutanasia? ¿Crees que tienes alguna objeción o algún punto adicional que añadir? Eso es todo por ahora gracias por ver que la